Sí, ¿bueno? ¿Bueno? ¿Quién habla? Hola Jacqueline ¿Me escuchas? ¿Perdón, quién habla? Soy la voz de Ham y quería ver si tienes mi corcho ¿Perdón? ¿No tienes mi corcho? ¿Tú qué? Mi corcho ¿Qué es eso? El que traigo la pancita Bueno ¿Bueno? ¿Quién habla? Hola, este... ¿Me comunicas con Eli Frías, por favor? Soy yo Hola Eli, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿y tú? ¿Quién habla? Este, bueno, me presento. Mi nombre es José Luis Tapia. No, no creo que hayas algún día escuchado de mí. Soy el promotor de imagen de Por Ti. Sí conoces Por Ti, ¿no? No Ah, bueno. Es la revista Por Ti. Quizá algún día la has visto, pero pues no sé si la leas frecuentemente. El motivo de mi llamada es porque... Bueno, tienes un conocido que me recomendó tu imagen que es cercano a mí. Él es Juan Carlos. No sé si lo ubiques. Sí. Ah, bueno. Él me recomendó tu imagen, pero pues obvio antes de esto tuvimos que revisar tus imágenes de Facebook. Y pues sí, te necesitaste una chica atractiva y queríamos que participaras para... para la próxima... pues sí, para la próxima revista. Ajá. No sé qué tanto interés puedas tener de... pues de esto que te estoy comentando. Pero... pues no sé, depende de cuándo sería y así. Mira, la toma de las fotos y pues la entrevista que sería, sería el día de... hoy estamos a 13 de julio, sería aproximadamente entre el 21 y el 24, ya como andan las a tus fechas. No sé si estés interesada. Pues sí, pero sería, bueno, sería bien que... ahora sí, Juan Carlos me dijera bien. No hablas con la niña. Ok, bueno, yo por lo mientras te... te platico lo que vendría siendo y de cuándo estaríamos hablando más o menos. Este... ya en cualquier caso, pues ya tú hablarías con él por si llegas a tener alguna duda o si quieres tener algún acercamiento de nuevo. Ajá. Mira, te explico. La... la temática es... pues es prácticamente básica. Te tocaría ya para el... para el mes de agosto que prácticamente... pues todos están regresando de... de vacaciones. Entonces, buscamos que la temática sea como un regreso a clases. Moda para regreso a clases. En eso consistiría, digo, la ropa, pues prácticamente te la pondríamos nosotros. Y... pues ya en caso de que tú sientas o... creas que puedes aportar algún... ¿cómo te explico? Algún estilo o algo así. Pues podrías acercarte con el asesor de imagen y él te puede dar... pues sí, una orientación. Si quieres utilizar alguna de tus cuentas que te guste. Y no hay ningún problema. Pues sí, pero... pues no solo sería decirle a mi mamá... decirle a mi mamá y a mi papá si me dan permiso. Y pues ya yo solo le diría... le diría, bueno, a Juan Carlos en este caso... le diría que... pues que si me dejan, ya sí. Ok, sí, digo... cualquier respuesta, pues digo... la... la tendrías que consultar ahora sí directamente conmigo. Juan Carlos, si quieres, podría... o sea, él no te puede dar como un sí... Porque pues él solamente es como... el que me acercó a ti... y este... pero pues yo sería el que te confirmaría como tal. Nada más por si llegaras a tener alguna duda o si pensaras, pues no sé, que tuvieras desconfianza de esta situación. Pues digo, cualquier problema... también te puedes dirigir a las oficinas en... ahí en el centro de Toluca. ¿Ubicas el Cosmovitral? ¿Dónde, perdón? ¿Ubicas el Cosmovitral? Sí. Bueno, ves que está en la calle de... ¿cómo te explico? ¿Dónde está la Plaza de la Computación? Enfrente hay unas oficinas en el piso 2. Ahí te diriges conmigo, te recibiría mi secretaria como tal. Ya preguntas por José Luis Tapia y pues ya estaría ahí como... pues checándole. Bueno, nada más te pediría como un favor ahorita antes de todo. Ah, te comento, me faltó lo de los precios. Bueno, nosotros te daríamos un sueldo obvio como tal, no... una ganancia enorme, pero sí te darían aproximadamente 2 mil pesos por una sesión de 15 fotos. Sería todo, digo, ya después si tú quisieras dedicarte a esto, pues ya te acercarías. Pues sí, pues sí, una vez como te digo, pues sí, sería bien de que... bueno, sí me gustaría, ¿no? Pero sería bien de hablar con... con mis papás. Yo ahora sí quiero decirles que si me dan permiso. Oh, ya. Ok, sí, 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 digo, de eso no hay problema. Este, bueno, pues nada más como un favor para... para tomar el registro de... de la llamada y antes de que se determine esto. Este, pues sí te pediría de favor por... pues sí, por órdenes administrativas que... que me repitieras la frase. Que, pues te vamos a decir ahorita para... para certificar que estuve hablando contigo. O sea, sería como... como prácticamente una grabación. Ya para terminar, para registrar, este, pues el acontecimiento. Puedes grabar lo que te... bueno, puedes decir como... O si estuvieras grabando, te voy a dejar en silencio para que digas... pues la frase para que la registre el jefe. Y sepa que, pues, tuvimos la llamada contigo. Ok. Necesito que digas. Repite después de mí, por favor. Va a estar la grabadora. ¿Soy? Repite. ¿Soy? ¿Soy? La chica. Eli. ¿Soy Eli? No, 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 no. Me tienes que decir... Haz cuenta, yo te voy a decir... Fue raro eso. Tienes que decirme lo que yo te diga tal cual, pero lo dices después de que... Cuando escuches el silencio, lo dices, por favor. ¿Me entiendes? A ver, ahora sí, por favor. ¿Soy? ¿Soy? La chica. ¿A qué parón? La chica. ¿Soy la chica? Interesada. Interesada. En el proyecto. ¿En el proyecto? Y estoy siendo troleada por No Mashes. ¿Por qué? Y estoy siendo troleada por No Mashes. Ay, gracias. No es cierto Eli, esto es una broma, digo, ay. Cómo me costó trabajo hacerte la broma porque no la escuchabas bien. Así se hace esto, chico. Si quieren que nos troleemos a alguien de sus amiguitas, como amiguitos, aquí. En la cajita de cómo me dice, sobre cómo quieren que le hagamos esto a las personitas. Ay, qué trabajo, sobre todo con el calor que hicieron. Muy buena. Y bueno, denle un aplauso. Denme un aplauso, por favor, todos hincados. Un like, sí, un like. Un beso a la manita. No, no es cierto. No. Sí, denle like, sí nos costó un poquillo de trabajo porque Eli no nos escuchaba, pero... Yo aquí sosteniendo esto, es algo incómodo. Bueno, ya después la dejaremos aquí taggeada para que le hagan burla un rato. Sí, 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 para que le hagan burla un rato de cómo no la troleamos, ¿no? Y bueno, esto es troleando gente con Sally y Zully. Vale. Bye. Bye, boss.